Miren el ladita este, bombísima que está aquí, niquelado. El chofer, hoy vinimos dos choferes a una excursión de cocodrilos aquí en Cuba, aportando contenido de calidad. Mira, tiene esta pantalla de toda la pesca, bombísima. Está pisado, niquelado, las lucecitas como les gusta, me he dado cuenta a los cubanos, las lucecitas esas, las tienen en las motos y todo, florescente. Por fuera, se ve un montón. Bombísima. Móntalo, para que te vamos a filmar un momento. Vamos, vamos. Mira los altavositos, eh. Y esa es la música de la tuya. Choo, el pantallón. Por los derechos de autores. Sí. Sí, es un coñazo. Mejor no la pongas. Dale, dale, está bien. Nada, dale una vueltita rápida a ver cómo se oye ese motor ahí, soviético. Una maravilla esto. ¿Tienes poca gasolina o...? Sí, hay poca. No, pero eso da para eso. Si te caes en un lugar así. Tienes que echarle, ¿no? Eso no va así. No, tienes hasta extintor y no. Ceniceros, atención, en la parte trasera. Bueno, bueno. Está pisado, niquelado. Lo tienes brillandito, ¿eh? ¡La da forever! La da forever. ¡No! ¡No! Espera a ver si se ve. ¡No, al fuego! ¡No, el carrito corre acá! ¡No, misil! Ahí lo pasan con un bote con una soga. Un bote con una soga. No, es que no hay muelle. Ajá. Inventándolo, ¿no? Como siempre. Sí, eso antes tenía un muelle. El ciclón lo tomó. Y alguien dijo, bueno, vamos a coger la tradición de montarlo en un bote y con una soga arriba. Y cobran por eso y hay un negocio. Y ya uno iba cimentado, ¿eh? No, la verdad. Esto es una discoteca de... Aquí sí, la cueva. Creo que la he visto en YouTube o algún reportaje. Algo me suena. Esto, la palanca de cambio es grandísima. Me hubo movida. Esto con llavita, ¿eh? Atención al detalle. Con llavita, la guantera. La da bombísima. Este, ¿de qué año es el coche? Del año 84. Oh. 1984. No, no, no. Pepino, pepino. Esto en España no se ve. La verdad no se ve. ¿Te lo prometo? No se ve en España, verdad que no. Los soviéticos sabían hacer máquinas, ¿eh? Eso... Lo hacen tosco, pero duro. Tosco, pero vamos. Tú un tanque, me parece a mí. ¿Cómo se llama? Me están haciendo Punta Gorda. Restaurante. Restaurante Punta Gorda. Parrillada. La Laguna de la Leche. Estante estaba bien lindo. Tú se ha deteriorado. Deberían... Cuando la niña mía... ¿Sabes el qué? La limpieza. Y limpiar toda esa orilla. Hostios, que la orilla, tío, rompe el alma, ¿eh? Eso es la vista de la playa en la orilla. Claro, es que eso es un espantaturista. Es que da gusto eso, ¿eh? Canadiense que venga acá, acostumbrado a las calles. Porque allí no se bañan, ¿no? Porque allí no se bañan, ¿no? No se bañan, ¿no? No se bañan.